Pensamos que el municipio de San Luis de la Herradura, en el departamento de La Paz, alberga diversos asentamientos humanos irregulares, comunidades donde predominan carencias estructurales e insatisfacción del derecho de la vivienda adecuada. En el kilómetro 72 del Boulevard de la Costa del Sol, en el lugar identificado como Cantón de Zapote, se encuentra ubicada la Comunidad de Cuatro Vientos, un asentamiento humano constituido por al menos 180 familias, donde se identifica que viven entre muchas personas alrededor de 43 adultos, mayores, 145 niños, adolescentes y entre ellos un niño con discapacidad. Con el paso del tiempo en la comunidad, ha venido siendo objeto de acciones que se identifican y constituyen acoso para ser desalogados. Como muchas de las comunidades del lugar, el asentamiento humano está constituido por familias que trabajan en la zona, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, madres, jefas de hogar, colonos y familias que por la necesidad de contar con un espacio donde habitar se han dado a la tarea de generar las condiciones para ello. El Estado, en lugar de generar soluciones habitacionales para las comunidades, promueve los desalogos por ciencias. El 26 de mayo del presente año, en horas de la tarde, la presidenta de la DESCO recibió la visita de un representante del Juzgado de Paz de Salud quien entregó no menos de 65 notas a las que se citaba al igual número de personas para presentarse a la sede del dicho Juzgado de Paz. El día viernes 17 de mayo a las 10 de la mañana, expresamente para ser notificadas de las diligencias de lanzamiento promovidas por Quirobel S.A. El día viernes 17 de mayo a las 10 de la mañana,